El pan de la palabra, alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios que como peregrinos caminamos al Padre. Somos todos tuyos, Señor. Compartimos con ustedes este hermoso domingo y partimos el pan. Y al partir el pan, la palabra de Dios se hace vida, se hace experiencia, se hace comunidad, se hace don. Por eso este pan tierno, que tiene un olor maravilloso hoy, y seguro que tiene un sabor más delicioso, nos recuerda ese amor grande de Dios que en Jesucristo se ha manifestado. Así que parte el pan, cómelo con tu familia y sobre todo núctete de su palabra. Y abrimos el libro de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro hermoso, sobre todo estos primeros capítulos, porque es un libro que narra la vida de las primeras comunidades. Y la narra tal cual es. De forma llana y sencilla. No anda adornando, sino que va a presentar los problemas para que se den cuenta que desde entonces, como ahora, como en el futuro, siempre surgen pequeñas dificultades entre los hermanos y hermanas, que forman comunidad, pero como el Señor se encarga de ir entrelazando y creando una red y unos lazos de unidad. Estamos en el capítulo 9, versos 26 al 31 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Para entender un poquito esto, recuerden que este capítulo 9 está ya en el verso 26. Por lo tanto, lo que vamos a comenzar a escuchar es que antes ha sucedido algo que brevemente lo reseñaremos ahorita. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza, porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces, Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles. Y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento, empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entretanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ponemos en contexto esta lectura y fíjense, estamos en el capítulo 9. Del capítulo 1 al capítulo 8, el libro de Hechos nos ha presentado Pentecostés y luego los discursos de Pedro que hemos ido viendo los domingos anteriores. El gran anuncio del querigma que Pedro ha hecho. Seguimos a un Jesús que murió, pero está vivo, resucitado y somos sus testigos. Solamente aparece Saulo como uno de aquellos que estaba presente en el asesinato, en el martirio de Esteban, alguien que aprobaba y que estaba de acuerdo con eso. Y lo vimos en el capítulo 9, 8 o 9, como él se había empeñado en perseguir a los cristianos, en conseguir cartas para denunciarlos y apresarlos. Así que era un enemigo ferviente de los cristianos, pero ocurre una conversión. Jesús se le aparece, algo sucede, hay un misterio que envuelve esta figura y quien era perseguidor y atentaba contra los cristianos, ahora de repente aparece en Jerusalén. Y lo más interesante es que era un hombre docto, conocía las escrituras. No era cualquier pelele. Era un hombre que ciertamente vivía su fe con intensidad y por eso tenía palabras, por eso había ido a los sacerdotes a pedir las cartas, se había dispuesto, y como era tan fogoso, tan ardiente, se lanzó. Hubo una experiencia, su vida transforma y ahora regresa. ¿A dónde regresa? A Jerusalén. Que es de donde salió. ¿Cuando trató de qué? Dice que trata de unirse a los discípulos. Yo lo conozco, pero tú sabes que vino para acá, ten cuidado con ese hombre. Sin embargo dice que mientras él trataba de unirse, todos le tenían desconfianza porque no creían que él también fuera un discípulo. Así que lo que sabían de él, que lo que acabamos de decir en el contexto que pusimos, era que era un perseguidor, que tenía cartas para arrestarlos, que era un enemigo del cristiano. Que estuvo en la muerte de Esteban. Que estuvo en la muerte de Esteban, que la había aprobado y había... Y entonces de repente ahora se aparece y está tratando de hacerse discípulos. Y dice que Jesús, pero obviamente hay una desconfianza y un temor, lógico, válido, que entonces los discípulos, primer impulso, no rechazarlo. Y hay que entender que por discípulos se habla de él a comunidad. Por eso miren lo que sucede, aparece un puente, aparece un padrino, aparece un intercesor que se llama... Bernabé. ¿Qué hace Bernabé? Bernabé dice que se hace cargo de él. Bernabé, espérate, espérate, espérate. Bernabé era un hombre equilibrado. Era un hombre que le llamaban el del consuelo porque siempre tenía una palabra de ánimo, una palabra de reconciliación. Y dice, espere, 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 vamos a ver con calma la cosa. Yo conozco a este hombre. Y conociéndolo anteriormente... Me gusta mucho esa frase, ¿verdad? Se hace cargo de él porque si Saulo llega a Jerusalén y quiere entrar a la comunidad, la comunidad no lo recibe, está desamparado. Entonces Bernabé lo hace, ¿verdad? Yo cojo ese... Se hace cargo de él, como que lo invita a su casa, le da comida, le da un techo, ¿verdad? Mira, aquí tienes para bañar y para cambiarte. Por lo tanto, empezó a preguntarle. Y empezó a buscar. Por eso se convierte en padrino. No en los padrinos tipo Puerto Rico. No, la palabra padrino en la escritura significa garante. Alguien que puede dar testimonio. Alguien que puede investigar al caso. Y como Bernabé tenía palabras, porque acuérdense que cuando llegó la elección de los... ¿De los diáconos? No. De sustituir. Ah, de sustituir a... Él era uno de los candidatos. Era uno que estaba allí. Era Bernabé y Matías. Y Matías. Entonces, eligen a Matías. Pero Bernabé queda también signado, porque era uno de los que anduvo con Jesús. Por eso Bernabé tenía palabras. Y cuando dice el texto que Bernabé se hizo cargo, la gente dice, bueno, vamos a esperar a que dice Bernabé. ¿Y qué hace Bernabé? Dice que lo lleva hasta donde se encontraban los apóstoles. Va a la cabeza de la comunidad, a los apóstoles. No se queda con la gente, que siempre la gente tiene sus temores. No, nos vamos arriba. Y hace allí lo siguiente. Y allí les cuenta varias cosas. Les cuenta, en primer lugar, la forma en que Saulo había visto al Señor en el camino. Él da testimonio. Saulo no habla. Él dice... Él le cuenta lo de... Mira, sucedió esto. Y los apóstoles lo escuchaban, porque había sido uno de los candidatos a sustituir a Judas. ¿Cómo Jesús le había hablado? Jesús le ha hablado. Y de eso yo doy garantía. Yo doy testimonio. Porque lo que me ha dicho, eso solo lo sabemos nosotros los que estuvimos con él. Hay una sintonía entre lo que Saulo ha llegado a decir y lo que nosotros hemos escuchado de Jesús. Entonces, como alguien que no conoció a Jesús y que puede estar diciendo esto mismo que nosotros hemos escuchado y hemos vivido. Porque es testigo. Acuérdense que los apóstoles son los testigos los que anduvieron. Y para elegir al apóstoles, elijamos a uno que anduvo y comió con Jesús, que estuvo con nosotros. Por lo tanto, es un hombre de palabra. Pero más allá, ¿verdad? O sumando a este acontecimiento, Bernabé da testimonio de con qué valentía Saulo ha predicado en Damasco el nombre de Jesús. Es decir, que se está repitiendo en Jerusalén lo mismo que había pasado en Damasco. Es decir, una vez que se convierte, se lanza a predicar. Y a aquellos no le creían. Pero fue tanta la convicción que hasta el mismo Bernabé le había llegado. Exacto. Por eso es que Bernabé sale como garante, como padrino. Y entonces Bernabé conoce a Saulo en su vida pasada y ahora ve esta transformación y dice, mira, yo doy testimonio. Pongo también mi palabra junto con la de él de que aquí ha ocurrido algo misterioso, extraño, novedoso, sorprendente, porque este no es el Saulo que nos perseguía hace semanas atrás. Esto es un hombre nuevo distinto. Por eso yo me he hecho cargo de él. Y yo... En mi casa lo he metido. Si tú metes a una gente en tu casa, con todas las consecuencias, con todo el riesgo, ¿no? Y él dice, pues yo así lo asumo. Dice la lectura que desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén. Entonces, bueno, pues si tú lo conoces, si tanto lo defiendes, pues vamos a darle una oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Y una vez dentro, ya conviviendo en esa comunión con esa primera comunidad, Pablo, lleno de celo, lleno de fogosidad que hace, predica decididamente en el nombre del Señor. Pero esa decisión de esa predicación, que es fuego, que es ardor, empieza a tener sus problemas, porque mire lo que pasa a continuación. Dice que él le predicaba a los judíos de lengua griega. Que son los judíos que se habían ido, los de la diáspora, y habían regresado. Y entonces, con ellos, ¿por qué les hablaba? Porque él sabía griego. Les predicaba en su lengua, y entonces aquellos dijeron, ¿pero qué es esto? Pero tú no eras de... Se creó más confusión todavía, ¿verdad? Y discutía con ellos, tanto así que estos tramaban matarlos. Díganos, espérate, se le vino la tortilla y ahora se viene en contra de nosotros. Y entonces... Ahí viene un cambio interesante. El desconfiado, el que no era discípulo, el que no era bien recibido, el que otro tuvo que hacerse cargo de él, el que alguien tuvo que salir en su defensa, el que ahora predique y anuncia el nombre del Señor, dice, sus hermanos. La comunidad ya lo aceptó. Ya lo aceptaron. Miren cómo cambia. De discípulo a sus hermanos, ahora lo van a defender. Mi hermano, nuestro hermano, salen a defenderlo y lo conducen, ¿verdad? Primero a Cesarea y luego a Tarso, que es su ciudad natal. Lo sacan, lo arrancan de la muerte, lo protegen. Y esto es bien interesante porque esto es la comunidad. La comunidad, una vez que te acepta, te engendra en la fe, no te abandona, no te tira la virindóngula por ahí, arréglate tú. No, es que esto es familia, hermano. Y este es el gran don de la iglesia, ser familia, sentirnos comunidad, sentirnos hermanos. Pero sus hermanos, al enterarse, lo condujeron. Ellos mismos lo guiaron, lo protegieron. A Cesarea lo sacaron y de allí lo enviaron a Tarso. Y ahora viene otra picardía del texto. Dice lo siguiente. Dice que la iglesia, entre tanto, gozaba de paz, se iba consolidando, vivía en el temor del Señor, crecía en número y era asistida por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea? Galilea y San María. Que hay apóstoles muy fogosos que crean problemas serios en la comunidad. Contrasta, ¿verdad? Como que a Dios, pero no estaban diciendo que querían matarlo, hubo que llevárselo. Y hay paz. Ellos lo sacan. Es decir que la partida de Pablo, bueno, de Saulo todavía, pero más adelante cambiará su nombre, trae paz a la comunidad. Que a veces hay hermanos muy fogosos que conviene enviarlos de misión. Echen a otro lugar, que quizás aquí no encajan, pero en otro lugar pueden encajar. Esto es lo humano de los hechos de los apóstoles. Y esto es importante que lo entendamos. Porque en las relaciones de la iglesia y de la comunidad, a veces nos encontramos con algunos saulitos por ahí, que necesitan convertirse en paulos. Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, que anuncien con valentía el Evangelio. Pausamos y en vez de regresamos. El pan de la palabra. Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute. Se busca la voluntad de Dios. En la resurrección, ven a nuestras almas. En profunda comunión, en profunda comunión, ven a nuestras almas. Porque somos todos tuyos, Señor.